Hablamos con Javier Huitrago, que es programador, y bueno, ya hemos visto cuando hemos llegado a este stand de Castilla y León, que nos ha saludado, y esto ahora mismo la tecnología es lo que prima. Hemos visto tecnología punta, que ayuda mucho también a esta hostelería, y también a personas mayores, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿cómo se llama aquí esta tecnología? Pues esta es Pepper, versión Pilgrim. ¿Qué ha dicho PP? Pepper, con R al fin. Pepper, no Pepe, Pepe. Pepper. Es que el cabrón se llama Pepe, no ha llamado la atención. Casi, casi toca yo, casi, casi, pero no. Pues venga, ¿qué hace Pepper? Pues Pepper es un robot de entretenimiento, y se usa en eventos, y pues es gracioso, y tiene algunos bailes, y te saluda, y puedes conversar con él. Tenemos algunas opciones como que te siga con la mirada, cuando tú vas caminando, te vas siguiendo, y puedes interactuar con él. Y bueno, también tenemos otros robots que también sirven para interactuar con ellos, e incluso los tenemos en una residencia, ahora también incluso los tenemos para pedir unos taxis, o sea, es que esto de los robots está... Oye, una persona mayor, porque hay muchas personas solas, y que le puede hacer mucha compañía, y te pueden tener una conversación, tanto política o religiosa, de cualquier ámbito. Sí, sí, o sea, incluso para estas personas que están solas, a veces incluso ponerles un robot directamente, pues puede ser un poco violento, ¿no? A veces preferimos que esté una persona, por eso nosotros tenemos incluso robots en los que podemos ver directamente a la otra persona, un familiar, mismamente. Yo ahora mismo podría llamar a mi madre, y ella podría estar perfectamente viéndome, y yo controlar con el robot, y preguntarla cómo está, y que me cuente... No, no, nosotros ya tenemos robots que... Sí, ya tenemos un robot que lo hace, y ya simplemente yo ya me conecto al robot, y yo ya puedo hablar con mi madre, y puedo moverme por la casa, y yo puedo hablar con ella, a ver si está bien, que me cuente si todo le va bien. A cualquier distancia. Sí, sí, a cualquier distancia. Que te digo una persona mayor, como imagínate que mañana quiero irme a vivir a Canadá, por ejemplo, imagínate que mañana me voy a vivir a Canadá, pues me conecto al robot, y como si estuviese en España, perfectamente, y es... Bueno, bueno, vamos a ver, es una demostración de lo que puede hacer. Pues sí. Por ejemplo, podríamos ponerle el micro, y preguntarle... Sí, repita. ¿Algo? Venga, pregunta ya. Lo único, cuidadito con que no le den los brazos, y ya está. Tú le preguntas, venga, pregúntale. Bueno, yo, vamos a decirle, por ejemplo, que nos salude, ¿no? Venga. Venga, salúdanos un poquito, Pepe. Bienvenidos, humanos. Ahí está, ahí está. ¿Podría mandar un saludo para Marbella? Un saludo para Marbella. Las tardes con Elena. Adiós. Muchas gracias, magnífico. ¡Hasta pronto! Ya, hasta pronto.